Esto aún no ha terminado. Trabajo de tema. ¿Cuándo te darás cuenta de que ya no es Tobio? ¡Es Astro! ¡Astros! 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 Los Caballeros del Zodiaco La Saga de Hades Capítulo Santo Mis lágrimas son una canción Tan dentro de mí llevó el dolor, él robó mi corazón ¿Qué puedo hacer para cambiar esta oscuridad? Creer en mí, ir más allá de la adversidad Aún puedo sentir como si estuviera aquí Por el mundo olvidará Nuestro amor queda inmortal Cuando tuvo que marchar Se llevó mi corazón No lo puedo olvidar Su recuerdo es mi dolor No acepto que ya no esté Por el mundo lo he de encontrar Por el mundo lo he de encontrar Mis sueños me llevarán Esto es más fuerte Porque es amor inmortal La mente Es como si estuviera aquí Su recuerdo Conocimiento El mundo lo he de encontrar Alguien Así que tú eres Hades, el rey del inframundo. ¿Qué es lo que quieres de mí? Athena, he venido para darte la bienvenida. Athena, no solo se trató de un sueño, ¿cierto? ¿Entonces al fin ha llegado el momento? Esperaba que fuera tan solo mi imaginación, pero... Finalmente ha llegado el día en que el sello con el que Athena encerró el mal hace 243 años durante la última guerra sagrada... ...perderá su fuerza y se romperá. Las 108 estrellas del mal gobernadas por Hades, rey del inframundo, volverán del mundo de la oscuridad. Otra guerra sagrada empieza ahora. El comienzo de una nueva guerra sagrada. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí?